Hoy es martes 31 de marzo. Buen martes. Tenemos una prioridad que es la salud, pero tenemos otra que no es menor, que es cuidar el trabajo. Hemos decidido con el Banco Municipal destinar mil millones de pesos para créditos, para cuidar a nuestras empresas. Créditos para capital de trabajo, para pago de sueldo. Con una tasa del 24% y en algunos casos incluso menor, hasta el 20%. Con tres meses de gracia para empezar la devolución. Y con la decisión de sostener el funcionamiento de nuestras empresas y por lo tanto sus empleos. Vamos a ampliar también esto a titulares de taxis, con créditos de hasta 100 mil pesos y 60 días de gracia para empezar a devolver. Porque queremos también cuidar esos empleos. Cada persona que es clienta del banco podrá contactar a su oficial de cuentas. Y el que no, la Secretaría de Producción va a actuar como ventanilla para estos créditos. Queremos estar cerca de nuestras empresas en esta situación particular y defender el trabajo en la ciudad. Y hemos decidido también suspender todo cobro de intereses por vencimientos impositivos. Porque sabemos que en estas circunstancias eso también es una prioridad. Es un momento difícil. Hay que quedarse en casa, hay que respetar las medidas de aislamiento porque tenemos que enfrentar este virus y hay que priorizar la salud. Pero quiero que sepa que también tenemos claro que hay que prestarle mucha atención al sostenimiento de nuestras empresas y del trabajo. Estos mil millones de pesos son un primer paso que damos para cuidar también el empleo en Rosario. Gracias.